El viernes 29 de mayo, desde muy temprano, la actividad aumentó en el centro cantonal de Girón por la visita del primer mandatario del Ecuador, Rafael Correa, quien arribó en helicóptero de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas a las 9 horas con 40. Personas que se concentraron en los graderíos del Estadio de Liga Deportiva Cantonal de Girón para recibirlo, saludaron y aprovecharon para tomarse fotos. De inmediato, Correa se trasladó hacia los estudios de Girón TV, donde se cumplió la entrevista con medios de comunicación. La misma que duró una hora con 10 minutos. Paralelo a ello, desde las 8 horas con 30 en las inmediaciones del monumento La Cholita Gironense, empezaron a congregarse personas agrupadas en los comités de agua de Girón que están en contra de una posible explotación minera en el proyecto denominado Loma Larga, antes Quimsacocha, y perjudicados de Copera. Ellos avanzaron por la avenida principal, resguardados por la policía e ingresaron entre forcejeos por la calle García Moreno intentando llegar al canal de televisión donde era entrevistado el presidente. Metros antes de la intersección con la calle Córdoba, policía y simpatizantes del régimen lograron impedir que los manifestantes avancen. Gritos y consignas a favor y en contra del presidente se dieron por varios minutos, hasta que los descontentos se retiraron hacia otras calles. El enfrentamiento se volvió a presentar en las afueras del salón de recepciones Rincón del Río, donde luego de las 11 horas se desarrollaba el gabinete ampliado entre el presidente de la República y ministros de Estado. En este mismo local se alojó el presidente. Los manifestantes se retiraron aproximadamente a las 12 horas con 30, con la promesa de que su lucha continuará. A las 14 horas con 45 minutos, ministros y presidente de la República, bajo estrictas medidas de seguridad, asistieron al Colegio Rafael Chico Peña Herrera al almuerzo. En ese lugar se desarrolló la feria gastronómica. Luego de ello retornaron para continuar con el gabinete ampliado, que se extendió hasta primeras horas de la noche. La agenda presidencial siguió desde las 20 horas 30 en el Coliseo de Deportes, donde se desarrolló la noche cultural. La centenaria banda de músicos de Giron daba la bienvenida a cientos de personas, gironenses y a quienes desde diversos lugares de la provincia y el país llegaron. Mientras el artista Anthony Galán hacía su presentación, llegó el mandatario y se dirigió a los presentes. El alcalde José Miguel Uyska entregó la llave simbólica de la ciudad a Correa, un recuerdo elaborado por el artesano Luis Mendoza. El programa se extendió hasta la madrugada del sábado. El segundo día de la visita inició a las 6 horas 30. El mandatario junto a un grupo de ciclistas que lo esperaban, entre ellos seis gironenses, partieron con rumbo a Lentag. Otros deportistas se sumaron en el trayecto donde se tenía previsto el desayuno. Mientras tanto, a las 7 horas 30, con la llegada del vicepresidente de la República, Jorge Glass, ministros de Estado y alcaldes o delegados de los gobiernos autónomos de los cantones de la provincia, se desarrolló el gabinete ampliado, en la que los alcaldes plantearon sus necesidades y fueron analizadas y respondidas por los ministros de Estado. El acostumbrado enlace ciudadano arrancó a las 10 horas y se extendió hasta las 13 en el parque infantil. Un riguroso despliegue policial y militar se desarrolló en cuadras adyacentes al recinto habilitado para la ocasión. Los asistentes debieron pasar filtros electrónicos de seguridad para acceder. Mientras ello sucedía, en el Colegio Rafael Chico Peña Herrera se cumplían las mesas ciudadanas con miembros del gabinete ampliado y la Feria Ciudadana. La visita presidencial concluyó con el almuerzo de autoridades de invitados, acto que subo a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón.